Buen día, buen día, buen día, buen día, ¿cómo está? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde será? ¿Usted sabe dónde es la oficina de la fiscal departamental? La oficina de la fiscal departamental, ¿dónde queda? Cuarto piso. Perfecto, aquí estamos en un estado deportivo envidiable y somos capaces. ¿Qué tal está la señal, Dani? Bueno, estamos para saludarles, estamos para hacer una radio documental o las que podamos, las que el cuerpo nos dé en la ciudad de Tarija. Y bueno, les cuento que la cantidad de gente que me ha propuesto tantas cosas me abruma y francamente no tengo ninguna capacidad de cubrir. ¿Ya le han cerrado su puerta? ¿O es uno más? No, fiscal departamental, dice. ¿Cuál es la oficina de la fiscal departamental? Es esta, es esta. Bueno, saludaré mientras se toman la molestia de escuchar. Quiero explicar que solo quiero hablar quince minutos, diez minutos, siete minutos. Con la fiscal departamental. Ojalá me pueda atender. Mientras me escuchan, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de fresco de quiza y fresco de azaí, ricos, baratos, saludables y antiimperialistas. Gracias. Estoy en la ciudad de Tarija. Todo Tarija se ha comunicado conmigo para plantearme una cantidad muy grande de angustias, de temas. Yo personalmente no creo que hay una angustia o un tema más importante que el otro. No creo que hay una lucha más importante que la otra. Creo que todas las luchas son importantes. Creo que todos los temas y todas las angustias son importantes. No tengo ninguna capacidad de ordenarlas en prioridades y tengo poco tiempo porque yo he venido a presentar mi libro junto a Danitza Luna en el contexto de la Feria del Libro. Y lo que estoy haciendo es aprovechar ese compromiso para además hacer radio documental en Tarija porque mucha gente me lo ha pedido. Son muchos los temas sociales. Por eso es que yo... Son 10 menos 20, por ahí no está en su trabajo, ¿no? Eso también es posible. Que esté todavía, que se le hayan pegado las sábanas a la fiscal departamental. Y por eso no esté en su oficina. Y tengamos que hablar con una puerta. No es la única radio documental que quiero hacer. Quiero hablar en términos muy amigables con la fiscal departamental, no para pedirle un favor, sino para que escuche una propuesta que estamos lanzando y realizando a nivel nacional. De hecho, compañeros, compañeres, amigas, amigos y amigues, yo he planteado un plantón mañana a las tres y media de la tarde en la puerta de la fiscalía. Así que lo mejor es contarle a la fiscal cuál es el plantón que va a tener mañana a las tres y media de la tarde con todas las víctimas de feminicidio o de violación que haya aquí en Tarija. Estoy invitando a todas, todas, todas. Y lo más interesante es que no las estoy invitando para hacer simplemente un plantón, sino para hacer algo muchísimo más interesante, más trascendente, que va a tener consecuencias importantes que un simple plantón. Y eso quiero contarle a la fiscal departamental de Tarija, a quien creo que se le han pegado las sábanas. De todas maneras, por ahí me equivoco, aquí hay unas plantitas, vamos a aprovechar de subir a nosotras, no, esto ya es a la azotea, o será ya, no sé, un lugar totalmente privado. No, por si acaso, miren, el ascensor no funciona, el ascensor no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar ese tipo de condiciones, no? Yo me imagino que a la fiscalía departamental hemos estado en el cuarto piso fiscal departamental, no abre su puerta, no es la única radio documental que tengo prevista. Y una cosa que quiero decirles, si las autoridades del Estado creen que raca, raca, llave, puerta, resuelve las cosas, no es así, no es así. Pueden cerrar la puerta, pero no resuelven las cosas, porque la gente no es sopa, y porque el hartazgo va subiendo. Estamos en la fiscalía departamental, sala de prensa, administración, todos han cerrado sus puertas, como para que nos vayamos sin poder hablar absolutamente con nadie. Estamos en la fiscalía departamental, psicólogo forense. Hola, menos mal que hay un baño, régimen disciplinario, buenos días, puedo molestarla un ratito, escritorio vacío, estamos en horario de trabajo. ¿Cómo está, hermana? Buenos días. Ahí está la audiencia, la dejamos, ¿por qué no hemos venido así a molestarla? Litigación tribunales, escritorio vacío, escritorio vacío, y aquí están nuestras vidas, compañeros, compañeras, compañeres, apilados en papeles, no estamos haciendo absolutamente ningún daño, pero todo el mundo se ha declarado en la clandestinidad, en la clandestinidad. Lo mejor sería que nos atienda la gran jefa Toro Sentado. Perdón, permiso, por favor, buenos días, aquí nuestras vidas, ¿cómo está? Buenos días, la molestaré un momentito. Hermana querida, la fiscal departamental, ¿por qué no está? Estoy en audiencia, muy buenos días, bienvenida. ¿Por qué no está la fiscal, su gran jefa Toro Sentado? Seguramente sí está. ¿No está? No, no está. No, no está. ¿Dónde es la oficina de ella? En el siguiente piso, un piso más arriba. No, pero sí hemos estado tocando la puerta. Es incapaz de hablar diez minutos la fiscal departamental. No, no puedo decir eso. Yo soy una servidora, estoy ahorita en audiencia. No quiero molestarla más. Permiso, le agradezco. La fiscal departamental, que ni sabe a qué he venido. Pero claro, el pueblo, vámonos, vámonos, le vamos a cerrar la puerta tal cual. Se la hemos abierto. No quieren ni escuchar. Bueno, aquí, por favor, que quede claro. Bueno, si alguien viene en silla de... ¿Usted es la fiscal departamental? Sí. Ah, qué bueno. Menos mal. Quiero hablar diez minutos con usted. ¿Dónde podemos hablar? Aquí, si quiero. No le voy a hacer nada. Entonces, bájese un peldañito. ¿Puedo subir a su oficina? ¿Qué si? No, no, yo soy... Yo soy full pilas. ¿Cómo está, hermana? ¿Por qué se han escondido de mí? ¿Que me tienen miedo? No, no es abandono. Vino a buscarme y me pilló. Menos mal, vamos a hablar con ella. ¿Qué pasa abajo? Yo no tengo problema. Yo no tengo problema de subir lo que haya que subir. Bueno, este edificio es alquilado, ¿no? Y, por lo menos, no es como en La Paz, el día que ha terminado, no se lo arregla. Y arriba viven personas particulares. Ah, ya, ya. Sí, porque yo he estado recorriendo un poco para mostrar a la gente. Buenos días. Buenos días, buenos días. Reuniones virtuales y bueno, es que la experiencia tenemos ya ahora las reuniones, las salidas presenciales. Ya. Buenos días, permiso. La oficina de la fiscal es una oficina confortable. Nadie puede decir que no. Condiciones de trabajo tienen y yo no cuestiono eso. ¿Dónde quiere usted sentarse para que podamos conversar? Mejor le pido que se tenga que sentar a mi lado para que el micrófono funcione bien. Ya. Eh, hermana, dígame, ¿cuál es su nombre, su apellido, el oficio que tiene usted? Bueno, mi nombre es Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, soy fiscal departamental, estoy aproximadamente acá un año y cuatro meses. Antes, antes, antes de ser fiscal departamental, ¿usted se ha formado en qué universidad? En la universidad de acá, en la Juan Misa del Saracho, que tengo entendido que usted va a dar ahí una conferencia. Sí, sí, está tarde, a ver si nos dejan entrar. Ahora, pregunta, ¿cómo se ha atrevido, no ha tenido miedo, pánico, asumir la fiscalía departamental en una situación tan crítica como está hoy en general las fiscalías? No le digo la de Tarija, la de Tarija, Potosí, Oruro, La Paz y todas las demás. Hermana, no se preocupe, yo soy una mujer no violenta y estamos haciendo un trabajo de prensa, pero si quiere participar, venga. Bueno, entonces, ¿cómo se ha atrevido, cómo se ha animado? Bueno, mire, a mí mi pasión es, uno, que me gustan los retos, dos, me he formado yo acá en la fiscalía. Uno de mis primeros trabajos fue en el 2005, entré yo como asistente fiscal, estuve hasta el 2007, posteriormente renuncié, porque, bueno, uno ve otras cuestiones, recién estaba empezando, de nuevo en el 2009 me convocan nuevamente, como ya tenía currículum, fui nuevamente fiscal de materia del 2009 al 2010, renuncié también, porque, bueno, nosotros a veces como abogados, es amplia nuestra, no solo es penal, no solo es civil, es administrativo, trabajo, entonces quería yo probar de... ¿De todo? Exactamente, pero no, pero me di cuenta, como usted dice, el gran amor de su vida que uno tiene a veces en la vida, aunque aparezcan otras personas, siempre yo, eso es lo que, cuando me dicen... O sea, que usted ha estado en la fiscalía, ¿cuántos años antes de ser fiscal departamental? Como cuatro años. Cuatro, y antes de estar cuatro años picoteando, digamos, en la fiscalía, ¿qué, dónde estaba? He trabajado en Bermejo, en la provincia, en Bermejo, que de acá, tres horas... ¿Como fiscal también? No, 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 empecé de abajo, yo era auxiliar ahí, que no, limpiando pisos... Siempre en el aparato judicial. Así es. Ya. Ahora, ¿cómo le ha tocado, ya no le digo cómo se ha atrevido, porque, bueno, usted dice, yo me atrevo a todo, me meto, me lanzo a una piscina sin agua, porque la fiscalía es eso? Pero, ¿cómo le ha tocado la lotería? Porque también es un puesto donde se gana bien, donde hay mucho poder, y donde, sobre todo, se decide sobre las vidas, que es una cosa muy grave. Entonces, ¿cómo le ha tocado la lotería? ¿Es usted, tiene usted su carnet del movimiento al socialismo? No. Bueno, en primer lugar, yo antes de esto también estuve en el Consejo de la Magistratura, era aquí encargada del Consejo de la Magistratura, sabe, para... Pero, a ver, entonces, usted es mimada del Poder Judicial, y eso, eso es una lotería. ¿Cómo logra ser una mimada? O sea, ¿a qué se ha hecho usted funcional para haber sido del Consejo de la Magistratura y ahora fiscal departamental? Usted sabe que usted ejerce una profesión donde hay mucha gente desempleada. Claro, pero después yo, si le contara, no es que he salido de un trabajo a otro, también he estado varios tiempos sin trabajar en... Ya, pero, ¿cómo la han elegido a usted? Habiendo, porque yo le voy a... Yo no la conozco, pero usted sabe que cantidades de abogados que quisieran, y abogadas que quisieran estar en su puesto, las hay. ¿Cómo es que le ha tocado a usted? Bueno, yo tengo un currículum, ¿no? Tengo yo diplomados, maestrías, casi todos en pena. Pero, hermana, en Bolivia no funciona, en los... Digamos, no quiero hablar de los méritos, pero los conocimientos no funcionan. No, a nadie le importan los conocimientos que uno tenga. Yo le puedo decir que entonces, a mí sí, porque vuelvo a reiterarle, yo empecé de abajo. Empecé de auxiliar y ni siquiera... ¿Por qué la han nombrado fiscal departamental y no nos cuente el cuento de la caperucita roja de que porque usted es la mujer más brillante de Tarija? Bueno, no sé si será la más brillante o no, eso ya lo dejo. Yo no estoy aquí para ser la más brillante, sino para hacer mi trabajo desde que yo... ¿Por qué la han nombrado fiscal departamental? Se ha presentado mi currículum, como si... me imagino que han presentado varios currículums, ¿no? Y han valorado uno... uno de los requisitos es haber sido fiscal, también tener diplomados, maestrías en materia penal. Ahora, hermana... Por ejemplo, para ser fiscal, antes cualquiera presenta su currículum, no. Uno de los requisitos principales, mínimo, para que una persona sea fiscal de materia, hablando de fiscal de materia, es que tenga especialidad, tenga un diplomado mínimo en materia penal. Sí, pero ya sí no funciona, hermana, es que si salimos con usted, nos vamos al mercado campesino, y le decimos, ¿cómo califica usted, sin que nadie sepa que usted sea la departamental, cómo califica usted la fiscalía? Le van a decir de cero para abajo. Yo estoy aquí porque cuando... Y me fue a un mercado campesino varias veces. Sí, pero pregúntele a la gente si la fiscalía es respetada, la gente sufre. Ahora pregunta, pasemos a otro lado. Pregunta. ¿Cuáles son los tres problemas principales de la fiscalía departamental en Tarija? Bueno, no solo de la alcaldía. No, pero hablemos de Tarija. Ya. Uno falta de ítem, de personal. Nos falta. ¿Cuántos ítemes les falta? Yo para que podamos atender a todos los litigantes que vienen, tanto víctimas como a la otra parte, necesitaríamos mínimo unos seis o ocho ítems, para estar tranquilos, porque sabemos también que los otros departamentos... ¿Qué carga procesal tiene cada fiscal, hombre o mujer, en Tarija? Bueno, tiene acerca de mil casos, más o menos, o más todavía. Pero con siete ítemes eso no se resolvería. No se resuelve, pero queremos ser realistas, siendo realistas, ¿no? Para poder con eso por lo menos... Pero con eso nos vienen con el cuento, ¿no? No tenemos ítemes, por eso latiendo como al perro. No tenemos ítemes, por eso no conozco su caso. No conozco los ítemes, por eso un feminicidio aparece como suicidio. A ver, le voy a explicar. En la gestión anterior, en la dos mil veintidós, que estuve... ¿Hay corrupción, sí o no, en la Fiscalía Departamental de Tarija? ...que conozca, no. Sí, y siempre yo en los medios de comunicación siempre estoy diciendo a los que conozcan hechos de corrupción que vengan y pongan la denuncia correspondiente. ¿Cómo se pone una denuncia de corrupción? ¿Le voy a la factura que me ha pasado el corrupto? No, hay varias formas. Hay varias formas. Bueno, ¿cuáles son los tres problemas? El primero, ítemes. Ustedes siempre se quejan de lo que no tienen, pero nunca de lo que no dan. El primero, ítemes. Los siguientes dos problemas principales de la Fiscalía Departamental de Tarija. Bueno, yo lo veo eso porque con nosotros a través del personal suficiente nosotros vamos a poder trabajar mucho mejor. Pero los otros dos siguientes problemas. Le he pedido tres. No le veo yo otros problemas. El sí, de que tengamos, que usted tal vez lo vea como algo secundario, por eso es que no quiero decirle, es que nosotros no tenemos este edificio desalquilado. ¿Cómo lo voy a ver como algo secundario? Yo no lo veo como algo secundario. Yo estoy bastante molesta del hecho de que los edificios que atienden una masa muy importante de público no son cómodos. Y usted ha visto que eso tampoco es cómodo. Ha visto abajo, creo que, no sé si bajó por ahí, como estamos amontonados. No tenemos acá. Vamos a tener recién una primera casa fiscal acá en Tarija, va a ser en Villamontes, que hemos conseguido también que nos donen terrenos moviéndonos y se va a construir recién acá. Acá estamos ahorita peleando con el alcalde para que nos donen un terreno, que ya tienen un terreno, no está allá para que firme el convenio, nos pase, inclusive nosotros nos vamos a encargar con organismos, no sé, veremos cómo para la construcción. En ninguna de las provincias tenemos nuestra propia casa fiscal. Ese es otro de los grandes problemas también que sufrimos, tenemos que andar... No, mire, yo le voy a decir, le voy a pedir una cosa, ¿no? Y entonces el segundo problema es que no tienen casa y la casa es, no tienen sede, la sede es incómoda. El tercer, en La Paz se han hecho una sede fabulosa, pero para los casos civiles, los casos de violencia, en unos cuchos de mierda, así tal cual, no puedo decir otra cosa. Dígame, ¿cuál es el tercer problema? Bueno, mire, las cámaras GESEL, que es necesario. Nosotros acá, precisamente, yo estaba gestionando para que se nos haga una donación de una cámara GESEL. O sea, no hay ni una cámara GESEL. Del Ministerio Público no tenemos, tenemos que trabajar con las cámaras GESEL de la Defensoría de la Niñez y ahora estamos firmando un convenio con la universidad, con la Juan Misa de Zaracho, para que ellos también nos presten, tienen dos cámaras. O sea, la Fiscalía no tiene una cámara GESEL. ¿Con qué? Explíquele a la gente, porque no todo el mundo tiene por qué saber, ¿qué es una cámara GESEL y con qué frecuencia la necesitan? Bueno, las cámaras GESEL es principalmente donde se le toma la declaración porque no puede haber revictimización. Eso está prohibido, ¿no? Inclusive se ha abierto un proceso disciplinario o una fiscal por querer revictimizar a una menor. Precisamente en las cámaras GESEL es donde se toma la declaración con un psicólogo, entendido, se graba esto para que ya no se le vuelva a molestar más a la menor, no se vuelva a revictimizar como se hacía antes. Se le tomaba la declaración en la FECB, el fiscal nuevamente le volvía a llamar, el psicólogo cuando querían al juicio. Claro, no era terrible. Ahora, ya eso, ya no, con la simple declaración. Gracias a que hemos pataleado. Bueno, fiscal, le voy a contar lo que voy a hacer mañana y le voy a pedir un favor y usted me dice sí o no, no me diga ni. Mañana, esa palabra, por eso es sí o no. Bueno, le cuento que nosotras estamos identificando que hay una incidencia, y yo creo que ustedes lo identifican peor que nosotras, hay una incidencia muy grave de feminicidios y de violaciones en nuestro país. Podríamos hablar de una epidemia. Es muy grave. Ahora, ¿qué pasa? El problema es lo siguiente, ¿no? O sea, las víctimas inician sus denuncias y tal, en el camino abandonan por falta de solvencia, por falta de, por la burocracia que es, por la revictimización que de todas maneras hay. Los, los, le voy a decir, los, los acusados tienen en general más poder, más solvencia, porque en general son hombres, pertenecen a eso, manejo de privilegios, y entonces hasta llegar a una sentencia ejecutoriada demora muchísimo y las mujeres abandonan en ese proceso y hay muchísima impunidad. ¿Qué es lo que nosotras vamos a hacer? Con ustedes o sin ustedes, pero nos gustaría hacerlo con ustedes, porque a nosotras nos interesa que haya justicia. Que ustedes se lleven el mérito, no se lleven el mérito, no nos tenemos ningún problema. Nosotras, en observancia de la constitución política del Estado que determina el derecho al control social, queremos hacer una base de datos a nivel nacional, es decir, Tarija, Beni, Potosí, Pándola, Paz, yo estoy haciendo, la próxima semana voy a ir a hablar de esto con el fiscal general, estamos haciendo una base de datos donde queremos cargar todos los casos de violación o feminicidio que tengan acusación fiscal. no queremos cargar los casos como un instrumento de difamación de nadie. sigamos, si hay un sujeto que es acusado de violación, figura como acusado, no figura como violador en esa base de datos. Pero necesitamos tener esa base de datos con todos los casos, el nombre, el apellido del acusado y también el nombre, el apellido y el estado de la autoridad que está a cargo de ese caso, como también el número de caso. para que tengamos cifras reales, porque entre las denuncias de violación y las sentencias de violación hay un abismo. ¿Qué significa? Que la violación goza de impunidad en Bolivia. Entonces, nosotras estamos pidiendo la cooperación de las fiscalías porque tenemos una abogada a cargo de, ella podría venirse, por ejemplo, una semana a trabajar a Tarija, si usted nos diera la autorización para que ella recabe todos, o sea, cargue los datos a la base de datos para que haya control social, fiscalización, porque los venden, los trafican los casos en el camino. No digo solo fiscales, a veces fiscales, a veces policías e investigadores, a veces jueces. Es, 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 digamos, es un camino sembrado para acá. Hemos tenido seis feminicidios acá en Tarija, dos acá en Cercado, que es acá Tarija, y cuatro en Yacuiba. De esos, de esos seis, uno en Villamontes, otro en Carapri. El de Villamontes se lo ha aprendido, teníamos todas las pruebas, y eso es lo que siempre nosotros aconsejamos a los fiscales cuando tenemos todo, no tenemos por qué alargarlo. La persona ha admitido su culpabilidad porque teníamos todos los elementos, se ha sometido a procedimientos abreviados, se le ha dado 30 años de cárcel sin derecho indulto, el hecho ya ha renunciado al derecho de apelación, está con sentencia condenatoria, y no cumpliendo en Villamontes. Hemos mandado a un centro de, de mayor, ¿qué tenga? Seguridad, seguridad, que es a Potosí a Cantumarca, generalmente hemos hecho eso. Tenemos de eso, tenemos los otros tres, que uno fue en Carapari, dos en Yacuiba, ya están con acusación. Pero ¿sabe qué, hermana? Los casos que se resuelven así son los casos que se encuentran infragrante o que el feminicida se declara culpable, es decir, los casos donde hay que realmente hacer un procedimiento se quedan ahí. Yo lo que quiero, yo no le voy a quitar el mérito, si es así me alegro mucho, pero ¿puede colaborar con nosotras en esto sí o no? ¿Cómo lo hacemos viable? Porque nosotros, yo siempre le he dicho a los medios de comunicación, a los periodistas, yo les considero como mis amigos, porque son a través de ellos que uno da a conocerla. Cada quien hace su trabajo, es decir, aquí tenemos todos, y si no nos unimos, y si las mujeres no nos unimos un poco, aquí nos van a, porque aquí hay una epidemia, es decir, hay un mensaje del Estado a los hombres, pueden matar, no va a pasar nada. Ayer han recogido del basurero el cadáver de una mujer en La Paz. Eso ya es un mensaje de esto es algo desechable y puedo volver a matar. Entonces, ¿cómo viabilizamos esa base de datos con usted? No hay ningún problema, pero María Galindo, yo también le pido a usted, no siempre veamos lo malo, rescatemos tanto. No, de acuerdo, no, de acuerdo, por supuesto. En eso estamos de acuerdo. Ahora, dígame, ¿cómo viabilizamos esta iniciativa de la base de datos? Yo le paso los seis, acá en esta gestión tenemos... No, y nosotras queremos del 2013 adelante. Ah, bueno. Por eso necesitamos que una semana se venga aquí y trabaje una semana. Ahí tendríamos que, bueno, ya un poco más de, bueno, de nosotros buscar toda la base de datos que tenemos nosotros en el sistema. Tendrían que darnos un poco más de tiempo, ya, y darles, si son del 2013 ya tenemos que tener sentencias ya condenatorias. Nosotras queremos simplemente todas las acusaciones, es decir, porque es posible que muchos casos se hayan quedado en la acusación o hayan pasado a primera instancia o no hayan pasado a primera instancia, es decir... Son casos que los tenemos en rebeldía, lamentablemente. También. Entonces, para poder acceder a esos datos, ¿cómo viabilizamos? Usted quiere desde el 2013, yo puedo hacer buscar todo lo que es tema de feminicidio y violación, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Es decir, me comunico con usted, se comunica la abogada responsable con usted, viene un equipo a tarija. Usted guste, nosotros yo le... Usted dígame, yo prefiero que sea como usted guste, porque aquí yo no soy nadie y usted es la autoridad. No, no es así, ya el respeto es, o sea, todos tenemos los mismos derechos, el hecho de que yo esté ocupando un cargo, yo no me siento nada. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿qué le parece si la próxima semana, el lunes, o es muy pronto? Muy pronto, para que el día es jueves, mañana y viernes. ¿Cuánto tiempo necesita la provincia? Déjeme hasta la otra semana, porque es del 2013, ¿no? Y en el 2013 no teníamos todavía nosotros nada. Haremos lo siguiente, como nosotras nos estamos dando un margen, hasta el 15 de mayo. No, ahora es 3, ¿no? Hasta el 20 de mayo. Y el 20 de mayo, el equipo jurídico de Mujeres Creando, que tome contacto con usted para venir a recabar ese material a tarija. Claro que sí, no hay ni... 20 de mayo, ¿qué le parece? ¿Qué día será el 20 de mayo? Que no sea un día de... Que no sea un día... Bueno, si es un domingo, no, no, si es un domingo lo movemos a lunes y listo. ¿Qué le parece? Quiere que usted, yo le mande la base de datos, a usted igual no hay ningún problema. Preferimos venir a recoger, preferimos venir a recoger. Porque nosotros lo que vamos a hacer, ustedes solo quieren la base de datos, porque del 2013 ya deben estar en archivo, tendríamos que ya... Claro, nosotros necesitamos... 20 de mayo, sábado, entonces 22 de mayo. ¿Cómo es su forma de trabajar? Usted, dígame, ¿qué es lo que hacen? Lo que nosotras vamos a hacer es cargar en una base de datos el nombre, el apellido, la acusación con su fecha, el estado del caso y las autoridades responsables, tanto a nivel fiscalía como juzgados. Para que tengamos una dimensión real. Le digo que un archivo así existe en Argentina, existe en otros países, por derecho comparado, no estaríamos... No es una intromisión en el caso, sino es un control social para la población y para las mujeres, dado que estamos ante una epidemia. Sí, no, no... Los casos de violación y feminicidio para que los pongamos en la base de datos, de manera que haya un control social y haya una dimensión del problema que el estado no quiere asumir, ¿no? Porque esto yo le pedí a la Nadia Cruz, cuando era defensora del pueblo, y luego a este nuevo defensor, y no, 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 no tienen pilas. Mañana lo puedo recoger. Yo se lo dejo porque lo tenemos, pero de las otras gestiones no teníamos sistema, teníamos que... El 22 de mayo tomamos contacto con usted. ¿Cuántos dos? Dos semanas son, ¿no? Si estamos, hoy estamos a 4 de mayo... ¿Estamos hablando de gestiones anteriores que querían estar en el archivo y a todo? Dos semanas y más, dos semanas y más. Ya lo vemos, déjenme un contacto de a quién podemos llamar y no hay ningún problema. Claro que sí, eso lo voy a hacer después en off. El otro favor que quiero pedirle es el siguiente. Yo anuncié mi visita a Tarija y se comunicó toda la población conmigo, pero algo que me dolió mucho, que se comunicaron mucha gente y que estoy impedida de hacer nada, por eso necesito que usted me haga el favor. A mí me han indicado que el hogar de niñas... De Moisés Navarra. Exactamente. Tenemos procesos. Que... Inclusive de oficio. Hay que ir, hay que entrar, hay que ver qué está pasando con las menores. Hay gente que ha visto entrar menores en estado de ebriedad. Hay gente que escucha gritos. Las menores, bajo tutela del Estado, no pueden ser la carne de cañón de todo tipo de violencias. Yo quisiera pedirle que si mañana está usted en provincias, me pueda designar en la mañana cualquier autoridad de la Fiscalía para que podamos ir y visitar ese hogar. Porque yo no me puedo... O sea, yo no puedo decir, no puedo. Le estoy pidiendo a usted el favor, porque no puede ser... O sea, yo creo que si vamos, obviamente ahorita todo Tarija está mirando esto, se van a enterar, aunque se van a barrer el piso, pero se van a asustar. Porque hay que ir a hablar con las menores que quieran, darles un número donde pueden hacer una llamada, porque no son carne de cañón. ¿Es posible que me haga ese favor? Claro que sí, lo hablamos. Entonces, vengo mañana, nueve de la mañana, a recoger a quién. Yo voy a ver quién, la persona que sea más acta o uno, porque tenemos que uno, como es una institución, tendríamos que pedir si hay algún delito en flagrancia. Ahora estoy hablando yo en términos... No, pero ¿sabe qué? Ustedes, porque la fiscalía, yo le pido, porque la gente no sabe, ¿qué es la fiscalía? ¿Qué es una fiscalía? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Defendemos la legalidad, defendemos los derechos de las personas, todo lo que es en materia penal. ¿Las fiscalías tienen derecho de hacer intervenciones de oficio? ¿Qué es lo que tenemos cuando se nos dice que se está cometiendo algo en flagrancia? Sí, podemos entrar a un domicilio, pero cuando es en flagrancia, porque si no nos haríamos de acciones, y usted sabe que existen abogados. No, por supuesto, por supuesto, pero yo quiero que la gente entienda, porque yo quiero decirlo un facilito. La fiscalía se llama Ministerio Público porque representa a la sociedad, te representa supuestamente a ti, no es un lugar neutral ni miércoles, representa los intereses de la sociedad, el derecho a la educación, el derecho a la vida. Por ejemplo, para que usted nos ilustre, porque yo no soy abogada ni quiero ser, por ejemplo, en el caso de las denuncias que han salido, solamente por razones didácticas, le estoy pidiendo que lo explique. Yo tengo la percepción de que por las denuncias que han salido sobre pederastía contra la Iglesia Católica, la fiscalía podría abrir una investigación de oficio. ¿Sí o no? Sí, podría serlo. Y creo que lo está haciendo ya. El día de hoy vi que sí lo están haciendo. Bueno, yo hasta ayer no había nada de eso, ¿no? Es decir, se puede, la fiscalía no puede ver que se esté cometiendo un delito y no hacer nada. En el caso de este hogar de niñas, yo le pido que sea una visita amigable, es una visita pública, pero no sé a quién más pedir. Se da cuenta que vayamos a hablar con el director, la directora, el personal, llevemos unas hojitas pequeñas donde las guaguas puedan comunicarse. Nadie debería negarse a eso. No estamos yéndoles a acusar porque efectivamente esas guaguas están tan indefensas que sólo tenemos rumores. Como tan vulnerables. Y tan vulnerables. Y las mujeres, la más, la última de este país, la huérfana, la joven, no es carne de cañón del patriarcado. No es un pedazo de basura para que nos desechen como sea. Yo le agradezco enormemente que podamos ir a ese hogar. Con eso la dejo trabajar. Vamos a cerrar aquí esta pequeña barricadita. Yo sé que ustedes hubieran querido, ¡ay no! Que hay que preguntarle esto, que hay que preguntarle esto. A mí me importan las vidas de las mujeres, me importan la libertad sexual de las mujeres, y estoy entregando a esas dos causas mis mejores horas del día. Así que si tienen otras preguntas para la fiscal, búscanse ustedes la manera de ser celosos. Muchísimas gracias. Maldí mis disculpas por el malentendido. No, no, no. No hay problema, yo estoy acostumbrada. Me dijeron eso, no, yo siempre, por eso me bajé a bus, ¿dónde está? Bajé, sí, ojalá que no se haya ido, porque no. Yo, o sea, las puertas siempre están abiertas, los medios de comunicación siempre yo lo hago público, porque es una forma de transparentar el trabajo que estoy desarrollando. ¿Ustedes tienen reuniones de fiscales a nivel nacional? Dígale a William Salave que aprenda. Tenemos este. William Salave me manda a las coordinadoras, que son mujeres muy lindas, muy simpáticas, lindas digo en el sentido de la calidad humana, pero él me tiene pánico, yo no sé qué tiene. Pero bueno, entonces cerramos aquí, Danitza, porque vamos a recoger en off quién nos acompaña mañana y cómo hacemos para la base de datos. Muchísimas gracias. Gracias.